Hola amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Como les había dicho en videos anteriores, estoy muy agradecido con los 2 millones de suscriptores y por todo el apoyo que me han brindado. Debido a esto, hice varias cosas. En primer lugar, fui a la convención, conviví con algunos de ustedes y también les llevé algunos obsequios. De igual manera, hice algunos cambios estéticos en el canal, como nuevo banner, nuevo logo, etc. Y también traté de mejorar un poco la calidad de edición, con un nuevo micrófono, etc. Todo esto para demostrarles que me importan mucho. Y desde hace tiempo, yo también tenía pensado hacer videos extra. Videos que no afectaran a la continuidad del canal. ¿Qué quiere decir esto? Que por subir videos de este estilo, no voy a dejar de subir los videos normales. Esto es muy importante y ténganlo en mente. Tuve pensado hacer videos sobre libertad financiera. Videos donde yo les les ayude o les dé mi conocimiento, que no es mucho, pero es un tema que me apasiona y de hecho me gusta dar clases de estos temas. Entonces quisiera aportar eso. Videos de libertad financiera donde yo les enseño que son activos, que son pasivos, cómo ahorrar, en qué no gastar, gastos hormiga, cómo pueden emprender o cómo pueden ustedes ahorrar para invertir. Y con el paso del tiempo, van a tener un flujo de ingresos y les va a ir mejor y van a poder vivir más cómodamente, con más tiempo libre y tal vez con algunas salidas de dinero extra. Como les dije antes, yo no soy un experto, pero es un tema que me gusta mucho y me gusta enseñarlo. Entonces yo pensé que esa podría ser una manera en la que yo podría contribuir hacia ustedes. Estos videos no afectarían para nada a la temática del canal. No voy a subir esos videos y dejar de subir los otros, ya que realmente estos videos serían extras y los subiría los días que no tengo contemplado subir otro contenido. Ustedes saben que mis videos son miércoles, viernes y domingo. Estos videos extras de libertad financiera se subirían los lunes o los martes o jueves o sábado. Días en los que yo no tengo contemplado hacer videos de terror o de misterio. Estos videos están en pro para ayudar y para contribuir. Con mucho cariño yo lo hago para que ustedes se lleven algo, algo de provecho, algo que yo les doy sinceramente. Pero este video también es para explicarles algo, ya que esos videos no son por así solos videos y ya. Son muy especiales. ¿Por qué? Les voy a explicar. Ustedes recordarán que yo hace meses yo promocioné Exeter, la cual es una empresa de inversión totalmente segura. Son inversionistas que se dedican a tomar decisiones por ti. Tú das dinero como si estuvieras ahorrando y al final del año ellos te dan tu dinero más los rendimientos que son del 10%. Por ejemplo, si tú inviertes mil pesos al mes por un año, esos mil pesos serán doce mil pesos. Es como si hubieras ahorrado con la diferencia de que Exeter te dará el 10% adicional, que serían por doce mil pesos, mil pesos por doce, doce mil pesos serían mil doscientos. Entonces te darían trece mil doscientos, que desde mi parecer es mejor que ahorrar, ya que aquí tu dinero va a crecer. Y no es algo milagroso, amigos. Tiene una explicación matemática y financiera. Exeter da rendimientos muy buenos porque tienen a gente experta trabajando ahí. Sin embargo, cuando yo hice ese video no obtuvo mucho éxito ya que muchas personas no le tuvieron confianza al producto. Obviamente porque ya existen muchos fraudes en internet y muchos pensaron que no era algo confiable. Pero yo debido a esto quise ir a Exeter personalmente. Yo ya he invertido con Exeter y me ha ido muy bien. Entonces, ¿qué quise hacer? Yo, como ustedes conocen a Goji de Proyecto Paranormal, a Goyo o del Mundo Mágico de Goji, él ya ha ido a las oficinas de Exeter. Entonces, yo me dirigí a Cuernavaca para ir a las oficinas de Exeter para documentar que todo es real y que es algo totalmente confiable. Entonces, ¿qué pasó? Yo grabé algunos videos que van a ver a lo largo de esto. Todos los videos que les dije, Exeter me sorprendió porque yo solamente iba a grabar para esto, para que ustedes vieran que Exeter sí es real y que es la mejor opción para invertir. ¿Pero qué hizo Exeter? Exeter me prestó sus instalaciones en Cuernavaca para que yo grabara todo lo que quisiera. Me prestó sus oficinas, me prestó muchas cosas y también me dieron un regalo para ustedes. Ellos me dijeron, si tú quieres hacer esto, yo les conté más o menos lo que quería hacer. Me dijeron, si tú quieres regalarle esto a tus suscriptores, estos videos de libertad financiera, nosotros te podemos ayudar, podemos contribuir. Lo que nosotros podemos hacer es darte un link. ¿Para qué? Para que la gente que venga de parte tuya y que contrate el servicio se lleve un bono. Un bono de un mes extra. ¿Cómo funciona? Después de regresar de algunas fallas técnicas, continúo. Si ustedes invierten, por ejemplo, el ejemplo de los mil pesos. Si ustedes invierten mil pesos al mes, se les va a dar un bono de mil pesos más, o sea, un mes extra. Si ustedes invierten dos mil al mes, les van a dar dos mil extras. Pero bueno, vamos a hacerlo con el de mil. Si ustedes invierten mil pesos al mes, por un año, van a ser doce mil pesos, más sus rendimientos, van a ser mil doscientos más. Entonces, doce mil más mil doscientos son trece mil doscientos. Más mil pesos por venir de mi parte, van a ser catorce mil doscientos. Muy buenos. Entonces, es mejor que ahorrar, porque si ustedes ahorran mil pesos al mes, van a tener doce mil. Y si invierten con Exeter, van a tener catorce mil doscientos. Ese fue el regalo que Exeter dio para apoyar esto, ya que les gustó el proyecto y ellos les gusta apoyar. A ellos les gusta, o más bien, su interés principal, es que todos se beneficien. Ellos trabajan tu dinero y tú puedes estar seguro de que está en las mejores manos y de que va a generar rendimientos muy buenos, mejores que los de un banco. Bueno amigos, creo que eso fue todo. Voy a presentar videos después de yo en Cuernavaca con videos en las oficinas de Exeter. Hice una entrevista con un directivo de Exeter, lo cual va a estar muy interesante. Acá abajo en la descripción voy a dejar el link que les va a dar ese bono. Y de verdad, espero les sirva mucho. Exeter me ha servido mucho a mí y espero también les sirva a ustedes, ya que realmente es algo que hago de corazón. Yo siempre he pensado que lo más importante y valioso es el tiempo y pues es mejor generar algunos ingresos con algún dinero. Desde cien pesos puedes ahorrar, así que algo que no te lastime el bolsillo o tu economía y vas a ver que poco a poco vas a generar más rendimientos y pues todo mejorará. Como una especie de bola de nieve. Exeter es totalmente confiable. También en la descripción voy a dejar un link de una página del gobierno de la Nación de México que indica que Exeter tiene todo en regla. Y otra cosa, Exeter está en México, pero puedes invertir desde cualquier parte de Latinoamérica, ya que se hace vía Paypal y etcétera aparte, te puede atender por internet. Entonces te metes a su página, chateas si tienes alguna duda, pero pues no es muy complicado. También en la página ahí dicen que invierten. Invierten en obras públicas, obras privadas. Ellos saben cómo invertirlo, ya que son expertos. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les gusten los videos que van a venir consecuentemente porque son muy interesantes. No, yo sé que no todos les interesa o que no todos los van a ver, pero los que quieran y los que se quieran beneficiar con esto, pues es un gran obsequio. Y pues ustedes lo toman si quieren y si no, pues está muy bien. No hay problema, pero pues es algo que yo quería darles como gratitud por el apoyo que me han brindado y por estos dos millones de suscriptores. Entonces, les recuerdo, estos videos no van a afectar a los videos que yo siempre hago. Los videos de terror van a estar todos los miércoles, viernes y domingo. Así que no hay ningún problema. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y continúes apoyando este canal porque tú haces esto. Tú y gracias a ti estamos donde estamos, porque fue un trabajo en conjunto. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.